Que bonito se mece el bonito Con el aire que viene de enorme Que bonito se mece tus ojitos Como un sol que cruza el horizonte Ya se viene acercando una nube Como que quiere seguir el viento Así mi amor te sigue y se muere Y tú haces si quieres el intento Chaparrito de mi vida Dame un beso y ya vente conmigo Nos iremos al ranchito Allá tengo nuestro jacalito Tus caricias me dan la ternura Y tu amor alimenta mi vida Tu bojita me da la dulzura ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Chaparrita no seas tan ingrata No me hagas seguir esperando No ves que tu ausencia me mata Ya no puedo seguir esperando Chaparrita de mi vida Dame un beso y ya vente conmigo Nos iremos al ranchito Allá tengo nuestro jacalito Después de mi vida